Cine de Canes 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 la historia de este tradicional cuento europeo. Nos mostrará a un mercader que cae en desgracia y tiene que irse a vivir al campo con su familia. Su hija tiene que ocupar su lugar para que él no muera. Veamos. Por robarme esa rosa, debo regresar allá en unas horas. ¿Y si no le obedece? Vamos a morir todos. Yo no seré responsable de tu muerte. ¡Bella! ¡No, papá! Me llamo Bella y vengo a ofrecer mi vida por la de mi padre. Cada día, a esta hora en punto, deberás estar ahí. Día y noche espero que decida mi destino. Si aceptaras rendirte, complacería todos tus deseos. Creía que una bestia como usted complacería a una mujer como yo. ¿Qué sabes de mí? Nada. Quizá le convenga no pensar en su pasado. Pero yo no he renunciado. Bella, si no regresas, moriré. Dígame algo que sea interesante. ¡Mi hijo no lidia con tramposos! Mira, viene de un castillo abandonado. Si te llevo, recuperarás todo el tesoro. Dios del bosque, déjame regresar junto a él. Es mi único anhelo, mi único deseo. Es lo que viste. Entréguese. La bella y la bestia. Podrías amarme. Una película que fue llevada al cine por primera vez en 1945, pero que la que más se conoce es la versión de Disney de 1991. El director francés Christopher Gans asume retratar y convertir esta fantasía en realidad basado en el tradicional cuento europeo del cual existen varias versiones que datan desde 1740. Lo acompaña la actriz Lea Sundor, André Dussier y el actor Vincent Gassel. Esta realización recibió el premio César por su producción, pero para algunos críticos es pretenciosa y poco convincente, y donde los efectos se roban la atención. Filmada en los estudios de Belsberg, en Alemania, con un presupuesto estimado de 33 millones de euros, simboliza la animalidad de la condición humana o cómo la pureza de una joven puede transformar el rencor de un hombre. Y antes de ir a un corte a comerciales, los voy a dejar con el tráiler de Azotes de Barrio, una película que nos llega desde Venezuela y que fue filmada con cámaras de fotografía. La historia nos mostrará cómo en estos barrios subnormales pues se vive la violencia de una manera muy, muy fuerte. Veamos. ¿Cómo te vas a la torre? Oye, si tienes que estar claro, uno te está ayudando y tienes que ayudar a uno también. Nada, nada, un pajero, nada. Agarra ahí, ven. Veniendo por algo que está olvidada, por algo que está olvidada. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué pasó que todavía nos estamos matando unos a otros? Acuérdate que uno no es el que matricula, el que no está matriculando es el barrio. ¿Y esa cadena que trajo yo a mi? Es una chanita serio amiga de él. Para caer Si la llevas bien, vives bien Yo te dije que iba a ser magia y ya salí ¿Y este quién es? Un fantasma Un cara de muertos tiene Pira pues, pira pues ¿Estás claro dónde engo yo? Se negoció conmigo por la buena o por la mala La gente quiere el juez Entonces yo vine a Vendame hermano No hubo el carrito I used to bang in a game Same place in a game When I talk about the rules This niggas never ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!